¡Suscríbete! Donde quería estar, donde no hay motivos para llorar Estoy aquí, donde soñé estar, donde ya no vuelves A mirar atrás Y por favor, no llores por mí Estoy aquí, donde puedo ver El sol cae Y siempre estaré cerca de ti Solo intento ser más fuerte que yo Siempre estaré cerca de ti Aunque pasen mías grises, recuérdame Y yo no sé Si piensas en mí Así como yo Pienso en ti Te dejé en mis sueños Mi vida y mi amor Tu voz y mi canto Hablarán de Dios Y por favor, no llores por mí Estoy aquí, donde puedo ver El sol caer Y siempre estaré cerca de ti Solo intento ser más fuerte que yo Y siempre estaré cerca de ti Y siempre estaré cerca de ti Busco en mis sueños Busco en mis sueños Tu fuerza y tu luz Te siento aquí Busco en mis sueños Gracias.